Hola, inversores, bienvenidos a otro vídeo de Dinero con Dinero. Bueno, sabéis que últimamente ha bajado el ritmo de vídeos que grabo, a los que estoy muy ocupado, pero bueno, aquí seguimos. Y en GoArbit la verdad es que he estado un poco cansado ya de este tema, porque al final es siempre lo mismo, esto no va a repuntar en ningún momento, esto ya yo lo doy por zanjado, pienso que se ha acabado, así como muchas personas ya también lo dan por terminado. Y bueno, por eso te he querido grabar este vídeo, porque veo que hay muchas personas intentando llevarse a la gente a otras plataformas igual de peligrosas, que parece que no tienen ningún tipo de remordimiento de haber hecho perder dinero a la gente, y os quiero advertir sobre esto. Este canal cuenta con el patrocinio de BitJet. BitJet ofrece las mejores herramientas para comprar, operar, gestionar y sacar el mejor partido a tus criptodivisas. Además, dispones del mejor trading social y post de trading gratuitos que te ayudarán a crecer como trader. Por supuesto, todo ello con las tarifas de negociación más competitivas. Si te gustan las criptos y el trading de criptodivisas, BitJet es tu plataforma. Encuentra el link de registro en la descripción de este vídeo. Bueno, aquí veis mi panel, su icono, aquí sigue habiendo lo que había, realmente esto no sirve para nada, ya sabéis que esto nunca va a salir de ahí. Vale, y bueno, lo que os quería contar es que he visto a ciertas personas que postean canales en YouTube o tienen TikTok o cosas de estas, también me gusta seguirlo y están informados y por un lado pues se agradecen o la información que dan, pero por otro lado pues no me parece bien que quieran llevar a esa gente a cosas tan peligrosas como esto. Una persona que estuvo captando personas para la 2.0, que muchas de ellas han acabado perdiendo dinero, que después captaron personas para la 3.0 que perdieron dinero y después recomendaron a la gente comprar Square Token, Scare y todas estas porquerías y también han perdido dinero. Y ahora, bueno, no sabemos que está tramando, cuál es la siguiente idea, pero lo que sí tenemos claro es que la idea va a ser robar más dinero, intentar continuar con esto y que esto no acabe nunca. Pero bueno, la mayoría de la gente lo tiene claro y ya están buscando otras plataformas donde invertir y donde seguir ganando dinero. Yo entiendo que cada uno se busca la vida como puede, pero si ya ha ocasionado pérdidas a la gente con consejos que no han funcionado, no sigas por ahí porque vas a seguir provocando pérdidas. O sea, es que tenedlo muy claro. Hay una cosa que debéis de tener 100% clara siempre antes de invertir y más en este tipo de cosas. El dinero nadie lo regala, pero muchos lo roban, ¿vale? Esto tenedlo clarísimo. Una compañía que te ofrezca un 1% diario, es que no puede ser, es que no, es que esto quiere decir que cualquier persona con 10.000 dólares gana 100 dólares al día. No puede ser. O sea, con una inversión pequeña de 10.000 dólares no puedes ganar más que cualquier persona en su trabajo, ¿vale? Y 10.000 dólares, no todo el mundo tiene acceso a 10.000 dólares, pero sí muchas personas tienen acceso a pedir un crédito, ¿vale? De 10.000 dólares. Y por ahí tenemos otra pista. ¿Crees que el banco te va a dar 10.000 dólares al 8% anual, por ejemplo, para que tú ganes un 1% diario? El banco no es idiota. Si el banco supiese que estas cosas funcionan, ¿meterían ellos el dinero aquí? ¿No te lo prestarían a ti para que ganases tú? No, si ese 8% lo puedes sacar en 8 días, ¿vale? Estas cosas no funcionan. Estas cosas son muy peligrosas, ¿vale? Estas cosas funcionan porque la gente va metiendo su dinero y mientras llega liquidez, pues van pagando hasta que se acaba la liquidez y ya está, cierran y a otra cosa, montan otra y ya está. Y esto nunca acaba porque siempre van creando nuevas compañías, pero al final son todas iguales y al final provocan pérdidas. Y bueno, otra cosa muy importante que llama la atención en este tipo de compañías, ¿vale? De empresas o de lo que sea, es que no advierten de los riesgos, o no suelen advertir de los riesgos. Cuando está estipulado que toda compañía que ofrezca servicios de inversión debe de informar claramente y abiertamente de los riesgos que supone la inversión, pues toda inversión conlleva cierto riesgo. O sea, que estas compañías, ¿qué pasa? Que se les olvida advertirlo, ¿vale? No están reguladas. Casi, bueno, casi ninguna no. Ninguna de ellas está regulada. Pensad que una compañía que hace trading o hace arbitraje o hace lo que diga que hace, si realmente lo hace, lo primero que va a hacer va a ser buscar la supervisión de un organismo regulador y alardear de ello, ¿vale? Porque es normal, porque es una garantía muy importante saber que se está regulando lo que esta compañía hace y realmente deben hacer lo que dicen que hacen. Si nadie lo regula, pueden hacer lo que quieran. Pueden decir que hacen trading, que hacen lo que sea. Va a ser mentira. Tened esto muy claro. Nadie te puede garantizar un porcentaje fijo diario, ni con trading, ni con arbitraje, ni con minería, ni con ninguna de estas cosas. Porque esto es algo que se les va de las manos, por mucho que sepan, por mucho que lo tengan controlado. Si tienes una compañía de minería y se te va la luz por una semana, los mineros no van a funcionar. Puedes tener generadores para cubrirte, ¿vale? Pero vas a necesitar combustible para esos generadores. No te pueden garantizar un porcentaje diario tan alto como lo que garantizan estas compañías. Un 0,000, eso sí se puede garantizar. Pero lo que quiero que os quede claro es que si invertís en estas cosas, no lo hagáis pensando en haceros ricos, ni en vivir de esto, porque no se puede. ¿Vale? Estas cosas duran meses, como mucho duran años, pero ya está. ¿Vale? Y tened en cuenta que lo más probable es que acabéis perdiendo dinero, porque las personas que os meten luego posiblemente os digan, no, pues haced de interés compuesto, porque así ganáis más, porque... Y os liarán para que no saquéis vuestro dinero. Y no solo para eso, sino para que se lo recomendéis a amigos, a familiares, pues claro, ellos van a estar cobrando. No merece la pena, ¿vale? No merece la pena meterse en esto, pero si decidís invertir en estas cosas, debéis ser totalmente conscientes del riesgo que conlleva, que es altísimo, y de que lo más probable es acabar perdiendo dinero, ¿vale? Fijaos que hace muy poquito subí un artículo al blog con una compañía que se llamaba Alfa Capital. A ver si la encuentro. Bien, fijaos como lo primero que nos aparece es que tenemos la empresa regulada por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, registro número 82. Vale. Esto es lo habitual. Cualquier compañía que esté regulada va a alardear de ello, porque es una garantía para los clientes. Pero todas estas cosas no tienen ninguna regulación, quiere decir, que pueden hacer lo que quieran. Y que no adviertan de los riesgos me parece increíble cuando cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre finanzas sabe que los riesgos son lo más importante. ¿Sabéis que colaboro con Bitjet? Me parece un intercambio increíble, la verdad es que me está sorprendiendo mucho. Me parece fiable, por supuesto, si no, no colaboraría con ellos. Pero bueno, incluso así, escribí un artículo sobre ellos que tengo por aquí en el blog. Mirad, es este de aquí. Y quiero que veáis lo primero que aparece al abrir el artículo, ¿vale? Porque es lo más importante. Vale, fijaos. Bueno, la imagen, obviamente, pero lo más importante aquí lo tenemos. Un aviso de riesgo, ¿vale? Donde pone claramente que se puede perder dinero. Las criptodivisas son instrumentos financieros de riesgo muy alto. Y, por supuesto, si las enviamos a una plataforma en la cual confiamos en que nos lo vayan devolviendo poco a poco hasta recuperar nuestro dinero, si quieren devolvérnoslo, es peligrosísimo. ¿Vale? Por esto debéis tener cuidado. Y da igual el nombre de la plataforma. Oui, oui. Es la primera que me ha venido a la mente. Esta compañía está advertida por la FMA, ¿vale? La Financial Markets Authority, por ser una compañía que no cuenta con licencia para prestar servicios financieros. O sea, y os lo puedo mostrar. No creáis que esto me lo invento. Vale, lo vais a ver enseguida. A ver si carga que va un poquito lento. Bueno, pues miradlo. Aquí tenemos una noticia del 8 de febrero de 2023. Vamos a poner en castellano para que se vea bien. Sospecha de esquema Ponzi y piramidal de WeWe Global promocionando Leopay.com, ¿vale? Pero bueno, es que estas cosas son todas igual, ¿vale? Ya digo, tened muchísimo cuidado. Espero que este vídeo os ayude. Espero que no caigáis en estas cosas. Y si caigáis, al menos que lo hagáis siendo conscientes de dónde os estáis metiendo, ¿vale? Que no os engañen. Que no os líen. Entended el peligro de invertir en estas cosas y sobre todo nunca invirtáis dinero que necesitéis, ¿vale? Si invertís, que sea algo que os ha sobrado, algo que tenéis por ahí que no necesitéis para nada y algo que os dé igual perderlo, ¿vale? Porque en todas las inversiones existe riesgo de perder el dinero. Dicho esto, me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os ayude, sobre todo. Y espero ayudar a alguien, ¿vale? Muchas gracias, inversores. Un saludo.